Lo que me sugerían era una cirugía y llegó un momento en que dije, no sé, yo creo que no hay cura, voy a tener que vivir con esto toda la vida. Yo sé que si vos entras en este protocolo y ves los cambios que puedes llegar a tener, va a ser algo súper transformador en tu vida. Sufría de un cansancio extremo, mi cansancio era... Quería sanar mi sueño ya que lo tenía destruido. Yo empecé con problemas de salud, tuve dolor articulares. Antes yo llevaba un año padeciendo de infecciones urinarias de manera recurrente. Me sentía perdida, me sentía enferma. Yo no quería estar tomando medicamentos de por vida. Así es que cuando escuché que había una forma de sanar natural y sin medicamentos, no dudé en inscribirme al protocolo. Empecé a tener energía. Hoy me siento con mucha energía. Ahora sí, voy activa, hago mis cosas, me muevo. Las alergias en mi piel ya se fueron por completos y mi sueño ahora es profundo. Ya no tomo pastillas, no tomo nada de medicamentos para el dolor. Y todo es sanando sin medicamentos. Es posible. Es que todo es totalmente natural. Sí, así como lo escuchas. Así es que sí, la sanación natural es posible. Entonces hoy quiero decirte, si lo estás pensando para entrar en este nuevo protocolo que empieza ahora en julio, no te lo pienses. Sea cual sea el síntoma que estés presentando, no dudes en tomar este protocolo. De verdad les recomiendo que se metan al protocolo, que aprovechen porque uno no sabe si va a haber otra oportunidad ahora. Así que los invito realmente a que se inscriban al protocolo 5 más 2, no la piensen. Les va a ayudar infinitamente en su salud. Anímense a participar y a sanarse en medicamentos. Sí se puede. Y deseo que pueda sanar desde adentro hacia afuera. Gracias. Gracias.